Sufre los problemas derivados de su rápido crecimiento y del choque entre lo tradicional y los cambios que impone el paso del tiempo. Reestructurar la ciudad se traduce en llenar áreas que permanecen incompletas, abrir zonas que han quedado encerradas y recuperar espacios que han llegado al deterioro. Completar el eje comercial de Mesa y López permitirá una perfecta comunicación entre la base naval, Guanarteme, Las Canteras y El Rincón. El final del Barranco de la Ballena es hoy un triste lugar que no permite el paso. La transformación llegará con la prolongación de Mesa y López y la construcción de un bulevar de 15 metros de anchura. Prolongar el Paseo de las Canteras desde la Puntilla hasta el Confital repercutirá favorablemente en la regeneración de la isleta. La otra gran ayuda para mejorar la zona llegará con la construcción de una vía de ronda que recorrerá todo el perímetro del barrio y llegará hasta el nuevo parque del Confital. El nuevo parque, que será el remate del Paseo de las Canteras, estará unido a la Puntilla por un paseo marítimo y tendrá en su zona alta un gran espacio para aparcamiento. Salvo una vía rodada de acceso restringido, el parque contará sólo con vías para peatones y ciclistas. Instalaciones deportivas vinculadas al mar y un pequeño auditorio al aire libre completarán este extremo occidental de la isleta.